Desde Beirut nos llega una pequeña y hermosa película, Costa Brava Líbano, debut en el largo de Mounia Akle, una ficción con retazos autobiográficos, cuyo guión ha co-escrito con Clara Roqueta, autora de Libertad. La familia Badri ha huido de Beirut y vive aislada en el campo, lejos de la polución y de la corrupción política, hasta que la construcción de un vertedero frente a su casa amenaza con disolver esta paz y remueve a todos, los padres, las hijas y la abuela. Costa Brava Líbano se escribió como una distopía y la realidad se fue mimetizando con la historia. El reparto está encabezado por la directora y actriz Nadine Lavaki, autora de las magníficas Cafarnaúm o Caramel y el actor palestino Saleh Bakri. Destaca la niña interpretada por dos gemelas, una mirada conductora y el alma de la historia. Una película sobre la lucha por el medioambiente, la crisis familiar y la tensión política y social que asola Líbano. Tras ser precandidata al Oscar, navegar por varios festivales y ganar el premio del público en Sevilla, se estrena en cines un retrato interesante y nostálgico sobre una prole que se convierte en espejo de la sociedad.